Por tu maldito amor, por tu maldito amor Por tu maldito amor, por tu maldito amor Ándale, los billetes sí señores Escucha por favor carnal, Gallo Mix y su vejito Mix Hasta el conjunto Puebla, Los Ángeles, California Hoy este amor, ha llegado, ha llegado a subir Amor que tu y yo, nunca nunca supimos cuidar No me digas nada, solo vete y déjame sufrir Las palabras sobran, que más nada va a cambiar Tú quieres verme sufrir, tú quieres verme llorar Aguantarás al final de nuestra despedida Tú quieres verme sufrir, tú quieres verme llorar Que me agarraste hacia ti, suplicando tu corazón Por tu maldito amor, por tu maldito amor Por tu maldito amor, por tu maldito amor Lloraré y lo haré para adentro Que solo mi corazón se enterará Sí también, pero tú no Ándale, motívate, motívate, motívate Suenale Y como la toca, el único y original Sonido con paso De Octavio, del refugio Y su pequeña Alexa Hasta los ángeles, California Con mucho sentimiento Alexa Hoy este amor ha llegado, ha llegado a sufrir Amor que tú y yo nunca, nunca supimos cuidar No me digas nada, solo vete y déjame sufrir Las palabras sobran, que más a nada va a cambiar Tú quieres verme sufrir, tú quieres verme llorar Aguantará hasta el final de nuestra despedida Tú quieres verme sufrir, tú quieres verme llorar Que me agarraste hacia ti, suplicando tu corazón Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Lloraré Y lo haré para adentro Que solo mi corazón Se enterará Simplemente Pero tú Motivate 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 Ya se va Ya se va Que solo mi corazón Que no es la jumbia ¡Suscríbete al canal!